¡Hey! ¿Qué más, Gutomers? Espero se encuentren bastante, bastante, bastante bien. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de resúmenes de Isekaiwa Smartphone. Espero estéis disfrutando de este contenido y de ser así, no olvides apoyarlo con un super genial like. Ya finalmente hemos iniciado lo que es el volumen número 10 y viene con muchas revelaciones, principalmente relacionadas con Sakura. Justamente en el capítulo anterior habíamos quedado en que la sirviente Space, que estaba trabajando ahora como parte de los caballeros de Branheim, había finalmente identificado que Sakura era realmente la princesa del reino de los demonios. Sin duda alguna, una revelación que ya se veía venir y que nos coloca más que todo en el panorama muchos más misterios que siempre han estado relacionados con este personaje. Primero, ¿por qué estaba tan mal herida? Segundo, ¿por qué estaba en ese lugar tan apartado? Y tercero, ¿por qué perdió su recuerdo? Y ahora cuarto, ¿por qué diantres no se le había podido identificar antes? ¿Qué es ese collar que ella tiene que ocultaba su identidad de esta chica pero no lo de Touya? Vimos que Touya siempre la identificó con una chica de cabello rosado, mas sin embargo, ante los ojos de esta otra demihumana, esta del poscura, ella aparecía con cabello negro y su rostro aparentemente también tenía una apariencia totalmente diferente, por lo cual el collar la ocultaba de ciertas personas en particular. Un misterio que esperemos ser revelado próximamente en este mismo volumen. Bueno mis amigos, ya para dar inicio, un agradecimiento muy especial a las personas que a través de sus universidades y donaciones han apoyado el contenido del canal. En verdad, mil gracias a todos los miembros Light Noble, Mernoble y Archinoble, porque su apoyo es totalmente increíble. De igual manera, un saludo muy especial a los Sendra, Soberanía, Kyochiro, Jeremia Fernández, Dylan Basten y Kelvin Chalvez. De igual manera, a los miembros Archinoble, Víctor Basaúl, Marcos Batallas, Sireblat Orionet, Jorge Gari, Reykiri, Frankeli Minaya, Najun Castillo, Dainon, Daniel Flores, Ignacio Rocaro y Viridiana. Me da mil gracias a todos ustedes chicos y chicas por ese increíble apoyo. Y así nada más que decir mis amigos, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 10 Capítulo 1 El Reino Demonio Senuas Parte 2 Entonces, ¿estás diciendo que Sakura y Farnassi Forneus son la misma persona? Sí, lo estoy. Esta chica es la señorita Farn. La he cuidado desde que era joven y no hay duda de ello. Me senté con Spike en el pasillo del castillo. Parecía bastante convencida. Aunque no tenía ni idea hasta ahora, estaba absolutamente segura de que Sakura era Farnassi. Es el resultado de este medallón, el ojo de Proutien. Su poder puede distorsionar la percepción de ciertos elementos a especies específicas. Por lo que parece, fue hecho para que los demonios no supieran quién era. Es probable que cualquier otro demonio como yo vea su cabello negro. Miró el medallón que Sakura llevaba puesto. Tenía suficiente sentido para mí. Todo fue por el medallón que llevaba puesto, que en realidad era un artefacto antiguo todo el tiempo. Para los humanos parecía normal, pero para los demonios su apariencia estaba alterada. Sakura, ¿el nombre significa algo para ti? Farnassi Sakura, que estaba sentada a mi lado, agitó la cabeza con firmeza. En absoluto. No recuerdo nada de mi antigua vida, ni siquiera a Spike. Mis disculpas. Esto no puede ser. Ga, esto es problemático. Aunque, supongo que debería contar con mis bendiciones. En realidad, estás viva, después de todo. Spike parecía triste. Eso era natural, claro está. Eso me recordó algo, sin embargo. Spike dijo que solía vigilar a Farnassi, ¿verdad? Así que eso debe significar. Espera un segundo. Spike, la familia Frenel actúa como guardias del señor Senoas y su familia, ¿verdad? Eso no convertiría a Sakura en una princesa. Spike apartó la mirada, pero parecía frustrada. Me preguntaba si era un error preguntar. Algo como eso probablemente tenía que ser un secreto. Después de un rato, suspiró profundamente y habló. Eso es correcto, sí. Tristemente, ya no soy ciudadana de Senoas, así que supongo que puedo hablar de esto. Especialmente dada la situación. De hecho, la señorita Farn es la hija ilegítima del señor Selgadi von Senoas. Sakura simplemente me miró y ladeó la cabeza, confundida. Me hizo preguntarme si ella no podía entender su situación actual. ¿Ilegítima? ¿Quieres decir que nació fuera del matrimonio o algo así? Está destinada a ser un secreto. No tenía ni idea de las ramificaciones sociales. ¿Acaso una persona escondería a un hijo que ha tenido de su familia? Pensé que la esposa del señor Selgadi era probablemente aterradora. Solo unos pocos conocen a la señorita Farn. Ella no poseía las púas del señor, la prueba de ser la hija del señor. Por eso ella estaba. Me ocuparé de ello. Las púas del señor. Los que nacen del linaje del señor tienen cuernos que brotan de sus frentes. El género es irrelevante. Pero a la señorita Farn le faltaban. Su poder mágico era más que suficiente para probar su legitimidad como hija de él, pero ella seguía siendo despreciada. La existencia oficial de la señorita Farn ha sido borrada de los registros. En cuanto a Senoas, ella nunca existió en primer lugar. Espera, ¿qué? ¿Por qué son tan importantes los cuernos? Esa es tu hija, hombre. No puedes hacerle eso a tu propia hija. Fruncí el seño y spahí que continuó. Probablemente sabía exactamente lo que estaba pensando. El señor hizo esto como una misericordia. Creía que la señorita Farn y su madre, la señora Fiana, estarían más seguras. Hay muchos en la corte del señor que ven la falta de cuernos como una ofensa a nuestra nación. El señor probablemente pensó que la señorita Farn sería más feliz viviendo una vida normal como humana, en lugar de ser una moneda de cambio política. ¿Humana? Entonces, eso hace que la madre de Zacfarnese sea humana. Así es. Típicamente, un niño nacido del linaje del señor y cualquier otra especie siempre será un demonio. Sin embargo, parece que la señorita Farn se parece más a su madre, lo que la hace más o menos humana. Es probable que la sangre de su madre haya salido ganando por un extraño incidente, pero aún así. Spahí que abrió la boca para continuar antes de mirar a Sakura y cerrarla de nuevo. Parecía que tenía algo en mente. Según Spahí que, la madre de Sakura no quería convertirse en concubina. Aparentemente, si se hubiera convertido en una, se habría separado de su hija. Parecía que las mujeres que el señor se llevó como suyas tenían sus registros formales borrados. Después de eso, Spahí que se fue a vivir con Sakura y su madre. Ostensiblemente, era una huésped de la familia Frenel que se quedaba con ellos. Aparentemente, vivían una vida tranquila y pacífica juntos. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Sakura cumplió 10 años. Las púas del señor aparentemente habían estado dormidas dentro de ella y de repente brotaron de su cabeza. Esto causó un sinfín de problemas y sorpresas tanto para el señor como para la familia Frenel. A medida que los cuernos de Sakura se alargaban, su poder mágico también se intensificaba. Sin importar el género o la edad, el sucesor del título del señor en Senuas fue determinado por el poder mágico y el potencial. Y finalmente, la magia de Sakura creció hasta el punto de que era mayor que la del príncipe heredero. La madre de Sakura no quería que se convirtiera en la nueva soberana, pero las casas nobles ya estaban tramando algo. Todos las miraban con ojos sospechosos, seguros de que usurparían el trono. Todos creían plenamente que Sakura sucedería al título de señor. Los príncipes primero y segundo perdieron a sus madres a causa de una enfermedad, por lo que sus familias extensas lanzaron una campaña de apoyo público. Después de todo, Sakura era considerada una plaga para ellos. El señor le dio el ojo de Proutien a Sakura para que ella pudiera protegerse. El artefacto absorbió la magia de su portador para proyectar una apariencia ilusoria a su alrededor. Era una medida temporal, hasta que Sakura pudiera volverse lo suficientemente poderosa como para reducir los cuernos con su propio poder. Pero un día, en una excursión de compras, Sakura y Spaiike fueron atacadas por un grupo de hombres enmascarados. Los hombres eran hábiles luchadores y, aunque Spaiike tenía una espada, no tenía su escudo a mano. Por lo que entendí, logró adquirir un escudo improvisado y detenerse durante un tiempo. Sakura escapó en la confusión, pero los hombres lanzaron un ataque suicida y Spaiike cayó inconsciente. Espera, esos atacantes enmascarados. De hecho, más tarde me enteré de que eran asesinos de Yulong. No sé si hicieron un trato privado o si fue una orden del gobierno. Lo sabía. Eso me recuerda que Sakura me ayudó una vez. Tal vez eso significa que tuvo un pequeño resurgimiento de recuerdos. Eso significa que sus recuerdos podrían volver algún día. Sí, eso me gustaría. Me desperté en la casa de mi infancia y mi padre me informó que la señorita Fan había muerto. Había trozos de su cuerpo esparcidos por el patio. El horror que sentí cuando le sostuve el brazo y la pierna cortados. Honestamente, nunca lo olvidaré. Después de eso, Spaiike dejó cenoas. Parecía que estaba cargada con la culpa de su fracaso. La familia Frenel no fue formalmente deshonrada por el incidente. Después de todo, Sakura no fue reconocida formalmente por el estado, así que no proteger a alguien que no existe no fue un verdadero fracaso. Sin embargo, Spaiike se negó a seguir esa lógica. Era completamente incapaz de perdonarse a sí misma. Por eso abandonó su casa. Spaiike siguió el rastro de los que habían asesinado a su cargo. No le tomó mucho tiempo identificar a los hombres enmascarados como Yulongos y se abrió camino hacia la nación. Mientras se dirigía hacia la capital, comenzó la invasión de Frasis. Yulong fue completamente aniquilado y los que estaban detrás del ataque probablemente murieron sin haber enfrentado nunca una justicia real. Luego vagó sin rumbo, sin maestro ni propósito, hasta que finalmente se vio afectada por la enfermedad que la trajo a Brunhild. Aparentemente viajó a Brunhild para encontrar un lugar para morir. Déjame acortar tu historia un segundo. Tengo algunos problemas con eso. ¿Cómo qué? Bueno, en primer lugar. Encontré a Sakura con miembros desaparecidos, muriendo. Eso es cierto, pero no estaba en Senuas. Fue en las montañas de Eacen. Si los asesinos fueran de Yulong, entonces qué razón tendrían para matarla. Y además, Sakura no tenía cuernos ni nada cuando la encontré. Ah, am, gran duque. Yo, bueno. Puedo hacer que salgan, dijo Sakura, inquieta mientras hablaba en voz baja. Eh. Ella cerró los ojos. Poco a poco, cuernos plateados empezaron a brotar de su cabeza. Claro, deben haber sido las púas del Señor. Eso pensé. Te las arreglaste para esconderlas. Spy que parecía ser consciente del fenómeno. ¿Por qué no lo mencionaste antes, Sakura? Yo. Bueno. Tenía miedo de ser diferente. Después me enteré de que no había discriminación aquí, pero nunca hubo un buen momento para hablar de ello. Ayudaste a curar a Spaiike porque era una compañera demonio. Sakura sintió levemente. Wow, incluso se arriesgó a contraer la enfermedad. Ah, espera. Sakura no la tocó, ¿verdad? Fue un empleado de Silvermon quien la trajo a su habitación. De cualquier manera, las pruebas eran bastante contundentes. Spaiike tenía razón. Sakura era Farnassi Forneus, princesa de Senuas. Bueno, ahora lo sabemos, Sakura. Oh, Phan. ¿Qué debemos hacer? Sakura está bien, gracias. Es el nombre que me dio, Gran Duque. Me gusta bastante. Bueno, si tú lo dices. Si Sakura está bien contigo, está bien para mí. Probablemente es mejor seguir usándolo de todos modos, por si acaso. Todavía no tengo mis recuerdos, así que mi otro nombre significa poco para mí. No quiero volver a Senuas y no quiero vengarme de los que me atacaron. Sin embargo, hmm, deseo ver a mi madre. Sakura murmuró en voz baja mientras me miraba fijamente. ¿Qué pasa con el señor? No siento ninguna conexión con él, así que eso no importa. Bueno, vale. Su reacción tuvo un poco de sentido para mí. Parecía que no eran muy unidos, de todos modos. Sakura simplemente no sintió la necesidad de hablar con él. Sin embargo, no parecía que el tipo fuera una mala persona o algo así. ¿Dónde está la madre de Sakura ahora mismo? Probablemente todavía en la casa de nuestra familia. Después de la muerte de la señorita Phan, se desplomó de la tensión y desde entonces está en cama. Eso era. Completamente comprensible. Definitivamente necesitábamos mostrarle que Sakura estaba bien. Sin embargo, sus recuerdos se perdieron, así que eso sería un problema. Si tan solo tuviéramos algo que pudiera restaurar los recuerdos. Incluso, recuperación, es inútil. Pero tal vez si te llevamos a Senoas podríamos remover un poco tus recuerdos. Si caminó por el lugar donde creció, entonces eso podría ayudar. Al ver a su madre, es probable que al menos revuelva algo. Muy bien, supongo que usaré, rememorar, para echar un vistazo a la mente de Spaike, y luego usaré, portal, para llegar a la casa de Frenel. Oh. Oh. Soy un idiota. Gran duque. ¿Qué ha pasado? Los dos me miraron con sorpresa debido a mi repentino arrebato. Sus miradas eran ansiosas, pero yo me sentía como un completo idiota. ¿Qué demonios? Soy un completo idiota. Definitivamente hay un hechizo que puede traer recuerdos. Lo he estado usando todo el maldito tiempo. Soy tan idiota. Me golpeé la cabeza contra la mesa. Mátenme ahora. Solo mátenme. Soy un imbécil. ¿En qué demonios estaba pensando? ¿Todo este tiempo? Tenía, rememorar, que era un hechizo diseñado para profundizar en los recuerdos. El hechizo abría los recuerdos de otra persona y me permitió leerlos libremente. Los recuerdos que obtuve al usarlo también me permitieron abrir portales a lugares del pasado de la otra persona. Lo que no recordaba, sin embargo, era que el hechizo también podía sacar los recuerdos a la superficie. Fui un tonto al olvidar eso. De la misma manera, una persona promedio no recordaría los artículos que vio en el menú de un almuerzo hace una semana. Aún así, si utilizara, rememorar, para echar un vistazo a los recuerdos de esa persona y ver el menú, también tendrían esa visión. Demonios, la palabra, rememorar, significaba recuperar algo y traerlo de vuelta. No podía creer que había sido tan ignorante. Merecía que me abofetearan. Lo suficiente como para perder un par de dientes, incluso. Lo siento. Lo siento mucho, Sakura. Está, bien. De verdad, no me importa. Incluso si a ella no le importaba, me sentía como un idiota. ¿Por qué no pensé en esto antes? Gaa. Desearía poder desaparecer ahora mismo. Bueno, amigos, es normal cuando tienes un amplio repertorio de habilidades, olvidarte de los detalles de cada una es algo totalmente normal. Lo bueno acá es que efectivamente ahora ya podrán recuperar fácilmente los recuerdos de Sakura. ¿Qué será lo que sucederá? Pues lo descubriremos en el siguiente capítulo, mis amigos. Así que por favor, que estén al pendiente y recuerden utilizar la nueva playlist del volumen número 10 para poder seguir fácilmente la secuencia de esta serie de resúmenes. Si les ha gustado el contenido, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Y recuerden apoyarnos con un genial like, un comentario o compartiendo el contenido con sus amigos y en redes sociales. Y así nada más que decir, nos vemos como siempre en el siguiente resumen. Hasta luego, Gutubers.